Seguimos con el vídeo Es normal por una cuestión de prevalencia física Y ahora vamos a ir A mi parte favorita Es que tocar el culo a una chica en una discoteca Es una cuestión de prevalencia física Venga va, no me toques los cojones O la manada de pamplonas Es que yo alucino Que son los rangos De los responsables Los rangos de edad Y nos vamos a ir a los delitos De agresión sexual Por país de origen Antes de que empecemos con esta parte Antes de que empecemos con esta parte Quiero que me digáis De qué país pensáis Que hay una sobrerepresentación En los casos de delitos Contra la libertad sexual De todos los delitos contra la libertad sexual Ecuador, Estonia Grecia, no se sorprenden No hombre, de verdad que me gustaría que me lo dijera Quiero que me lo digáis Las diferencias son importantes Marruecos, Noruega Respecto a la población Marruecos, vale Lo vamos a ver ahora Tranquilos porque lo vamos a ver ahora Lo primero que vamos a ver es en el total Es decir, de todos los grupos poblacionales De todo el total De delitos Contra la libertad sexual En el 37% De los casos Son extranjeros Esto que quiere decir Me he sacado las tablas poblacionales Vale De extranjeros del INE Esto lo he sacado del INE Vale Calculado esto Lo que significa es que El 13,8% de la población Está cometiendo El 37,3% De los delitos Hasta aquí no está diciendo Nada nuevo Vale Pasa con otro tipo de delitos No solamente con los delitos De naturaleza sexual Es que las personas migrantes En cuanto a denuncias Y también En cuanto a población reclusa Están sobre representados Esto es verdad Aquí no está Hasta aquí no está diciendo nada raro Es decir Prácticamente tienen El triple De representación En los delitos Contra la libertad sexual En la Champions League Podéis ver que están Por parte de África Marruecos Por parte de Sudamérica Está Colombia De la Unión Europea Rumanía Y en Asia Es Pakistán Aunque ya os digo Que es prácticamente despreciable Así que lo de Pakistán Lo he omitido Durante el resto del informe Porque es una cifra Muy muy despreciable Y diréis Bueno Pues tampoco hay nada nuevo Y ahora viene Lo que para mí Es más importante Aquí sí que es verdad Que se desmonta un poco Lo que comentábamos Al principio del programa Se carga mucho Contra la inmigración en general Esos verdades De la extrema derecha Pero se carga Muy especialmente Contra la población Africana negra Y aquí ya vemos Que por un lado Dentro de África Tanto Argelia Como el resto de África No están Sobre representados O la cifra es Muy baja Muy 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 baja ¿Vale? En el caso de Marruecos Sí que lo está Ahora lo intentaremos analizar mejor Y que sin embargo Que más El segundo país Más sobre representado En cuanto a denuncias Es Colombia Que de hecho Y esto lo va a decir Chocobollo Sobre Colombia En cuanto a delitos De naturaleza sexual Colombianos Y de América Latina En general No se dice nada No se dice nada Son los moros Que vienen a violar A nuestras mujeres Pero de esto No se dice nada Al revés Bueno Se saca un poco El tema De las bandas latinas Y demás Que sí que pueden suponer Un problema En ciertos barrios Pero sobre la población De América Latina No se dice nada Y aquí se desmonta Un poco el argumento De que Estos delitos Se producen Por un choque cultural Porque no tenemos Los mismos valores Porque no sé qué No sé cuántos ¿Vale? Es decir Con cuestiones relacionadas Con la relación cultural O la relación religiosa Que se puede tener Entre poblaciones Aquí ya se desmonta eso Son las primeras Grandes falacias De la extrema derecha Es decir No tiene que ver Ni la religión Ni los valores Ni todo este tipo De cuestiones Al menos por lo que pone aquí Porque además Rumanía No solamente es población europea O sea Los rumanos No solamente es población europea Es que además Tiene Una de las pocas lenguas De Europa del Este Que tiene relación Con la nuestra Es decir Aprende en español Rapidísimo O sea Son una de las comunidades Más integradas en España Entonces No tiene que ver con eso Es que de hecho En este informe También lo que veo Es que hay una correlación Con el grupo Que tiene más criminalidad Con la población Es que Por orden En España La población migrante Es primero Marruecos Luego Colombia Y luego Rumanía Correcto Marruecos Colombia Rumanía Y estoy seguro Que en el resto de cosas Pues habrá cierta correlación Si no total Parcial Entre la población Y el porcentaje De delitos Exactamente Aún así Lo que te va a argumentar Chocoboyo Es que pese a todo Si solamente lo medimos En porcentajes Sigue estando Marruecos Sobre el representado Y sobre eso Ahora entraremos Pero lo que dice Es evidentemente Totalmente cierto Siempre que se habla de esto Se dice ya Pero es que se está comparando Toda la población Inmigrante Con toda la población española Y en la población española Hay muchos Que no están en rango Para poder llevar a cabo Delitos contra la libertad sexual Con lo cual Tú estás metiendo En el mismo saco A gente de una edad Que es más probable Que delincan Con gente de otra edad Que no es tan probable Y es verdad Hay que tener cuidado Con los grupos poblacionales Con los que comparas Es verdad Algunos de la población española Son nacionalizados Bueno Pero ahí no se puede hacer diferenciación ¿Vale? O al menos No con la información Que yo he conseguido reunir Y me ha gustado El apunte este Respecto a comparar Grupos de edad Porque hay mucha gente Que analiza esto En especial desde la extrema derecha Y lo pasan por Por Claro De hecho Uno de los argumentos Que hacemos mucho Es que la mayor parte De la población Que viene migrante Bueno esto lo dice mucho La extrema derecha también Es que vienen en edad militar Es cierto Que muchos tienen una edad En la que es más probable Cometer Cierto tipo de delitos Esto es verdad Y él va a hacer El chocoboyo Va a intentar hacer Una diferenciación Para ver si esto es cierto Pero utiliza alguna trampa Que otra Continente Y me lo he sacado Como podéis ver aquí Está África América del Sur Europa Españoles extranjeros Y me lo he sacado también Los datos del INE Lo malo es que son de 2022 No de 2023 Ya os digo que es que Hay cierta discropancia ¿Vale? Pero bueno No puede haber grandes variaciones Y me he sacado Para los países de la Champions League Es decir Marruecos Colombia Y Rumanía Para esos tres Me he sacado también Cuántas personas de esos países Viven actualmente en España Evidentemente Esta cifra en el caso de Marruecos Podría ser mayor Si la cifra fuese mayor Significa que el número de delitos También estaría más diluido Como aquí Trabajamos con cifras oficiales Y con no con las cifras Que nos queremos inventar Pues vamos a intentar Ajustarnos a lo que tenemos Entonces El primer grupo poblacional Es el que va De los El primer grupo poblacional Es el que va Entre los 15 a los 19 Luego 20-24 25-29 30-34 Yo que he hecho aquí Básicamente He dicho Ey El ratio de población extranjera Sobre el total Teniendo en cuenta Que estos son Todos los que se tienen en cuenta Es del 13,8% ¿Vale? Por eso De ahí que haya dicho Que el 13,8% Cometen el 37,3% De los delitos ¿Sí? Perfecto Es decir Los extranjeros Los extranjeros Todos Los extranjeros Como grupo poblacional Estarían sobre representados Casi en una proporción De 3 a 1 De las denuncias De las denuncias No de los delitos De las denuncias Mientras que los españoles Están infrarrepresentados El 86% De estos grupos poblacionales Cometen el 62% De los delitos Contra la libertad sexual Hasta aquí no he dicho Nada nuevo Ahora vamos a ir Al primer grupo ¿Vale? Hay varios grupos De edad Y Hay Conclusiones curiosas Cuanto menos El primer grupo Es de los 14 A los 17 En el caso De los grupos De los 14 A los 17 El 20% Son delitos De extranjeros Claro Evidentemente esto Tal y como lo plantean En el informe Que plantea El ministerio Del interior Para mi no es correcto Porque no tiene en cuenta Las proporciones Así que ¿Qué he hecho? Calcular Estas mismas proporciones Como veis Los datos que yo saco Son entre los 15 Y los 19 ¿Por qué? Porque los grupos Poblacionales Del INE No son iguales ¿Vale? De ahí que tenemos Que aproximadamente En este grupo Poblacional Los extranjeros Son el 17,7 Y los españoles El 82,3 Si nos fijamos En esto ¿Qué vamos a ver? El 17,7 Está cometiendo El 19% De los delitos El 82% Siguen estando Un poco Sobre representados El 82% Cometen El 80% De los delitos Aquí no es significativo Y está más o menos Mis cuantas representado Y poco más Un poco Infra representados Pero Este grupo Es el que más se acerca En sus proporciones Es el que más se acerca A la realidad ¿Vale? Es el que más se acerca En el caso de En el caso de África Los ratios son Del 4,85 Del 4,3 Del 4,85 ¿Eso qué quiere decir? Que aquí Si os fijáis En África Ellos calculan un 6,7 Es decir Que estarían Muy sobre representados 1,5 veces Más representados De lo que deberían En el caso de América del Sur Casi el doble Hay una mayor Sobre representación De la gente de América del Sur Que de África En el caso de la Unión Europea 4,85 Esto es relevante Para desmontar El propio discurso Que tiene la extrema derecha Con el tema de los moros Y toda la historia O sea que es importante También señalarlo Muy relevante 3,4 Infra representados A mí Lo de esta gente Me parece increíble Que nos caiga la cara de vergüenza Cuando en muchos casos Hablamos de niños Niños, niños Es decir En muchos casos No llegan ni adolescentes Y en cambio Como la campaña Es avergonzosa Que dice Vox De señalando Osmena Que he comentado antes Es decir Tío Que no hayan ni 200 Osmena En aquí Parece que sean Al Capone Con el terror de Madrid Lo que estás diciendo 5 o 6 millones de personas Viviendo en Madrid Correcto Marruecos 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 tiene aproximadamente Una representación De 2 a 1 Es decir El 2% De la población Comete El 4% De los delitos Pero es que En el caso de Colombia Es 5 veces Mejor dicho Con el 2% De la población Esa población Está representada En el 1% De los delitos O sea Al revés Es importante Especificarlo bien Los que están Más sobre representados Más incluso Que los marroquíes Son los colombianos Al menos en el grupo En este grupo Del que estamos hablando ¿Vale? Yo cuando he visto este grupo Realmente he dicho Bueno Lo primero me parece curioso ¿Vale? Con respecto a los discursos Que se dan Porque en muchos discursos Que se dan Se habla de Mucho de Jovenlandia Pero yo No sé vosotros Yo de colombianos No había oído hablar ¿Vale? Pero me ha llamado la atención Decir Bueno pues el ratio No está tan alejado Hasta aquí estamos todos De acuerdo En todo lo que respecta A los menas Y todo esto No hay tanta Sobre representación Al menos en estas Tipologías de delito Y eso pensaba yo Y eso pensaba yo Hasta que me fui Al siguiente grupo Que va de los 18 A los 30 De los 18 A los 30 Mirad El gráfico De cuántos delitos Los cometen inmigrantes Y cuántos Los cometen Españoles Entre los 18 Y los 30 Están cometiendo Casi la mitad De nuevo Para ver Cómo Sobre representados Están Me he sacado Los ratios Otra vez Así que Sobre estos grupos Tenemos Que el 17% De la población El 17% Comete El 46% De los delitos Casi el triple De incidencia Como nota al pie Marruecos Tienen una relación Tienen una relación De 3 a 1 El 3,08 Cometen el 10,7 Más del triple De hecho Colombia Tampoco se queda corta Un ratio De 4 veces El 1,3 Cometen el 5,5 De los delitos Y en el caso De Rumanía El 1,56 Comete el 2% Rumanía Tiene de todos Los que están Digamos en la Champions League El ratio Más bajo Con diferencia Con diferencia Aquí yo ya he de decir Que me ha sorprendido Sobre todo Me ha sorprendido Por las notas Que incluye el ministerio Con respecto a las Conclusiones Que ellos deducen De estos gráficos Que luego Os quiero comentar Porque eso Cuanto menos Impresiona Digamos las conclusiones A las que ellos llegan Que no son a las que He llegado yo Pero oye Cada uno Con lo suyo Luego El siguiente grupo Poblacional Es de los 31 A los 40 ¿Cómo pensáis Que va a estar La cosa De los 31 A los 40 ¿Mejor O peor? Pues ya lo digo yo Está peor En el ratio En el rango De edad De los 31 A los 40 Los extranjeros Cometen Más delitos Contra la libertad Sexual Que los españoles No es una opinión No es un hecho opinable ¿Vale? No lo es Fijaros que Dice Las observaciones ¿Vale? Se aprecian las mismas observaciones En líneas generales Expuestas en páginas precedentes Otro extremo A destacar Es que el grupo de edad Que presenta mayor proporción De extranjeros detenidos Investigados No, no Hombre Para mí lo que sería destacar Es el hecho De que una minoría Esté cometiendo Más de la mitad De los delitos Más que el hecho De la mayor proporción De extranjeros detenidos Para mí Me llaman bastante más Eso la atención Y de hecho Aquí los ratios Son un putísimo escándalo Porque el porcentaje De población que son Es el 20% El 20% De la población Extranjera Es de la que está Entre los 31 y los 40 El 20% El 20% Está cometiendo Que es el 51% De los delitos Contra la libertad sexual Y como Como Los tops Ya sabemos cuáles son Por cierto Alguien comentaba Yo lo de Argelia No hay tantos Ratios entre los argelinos Pero también te digo Que tampoco lo puedo sacar Con mucha fiabilidad Porque en estos casos Ya no lo de Aquí está haciendo Un poco de Cherry picking Poniendo el foco Todo el tiempo En Marruecos Esto porque es relevante Y luego entraremos En el fondo De muchas cosas Que está diciendo Lo que pasa Que va a terminar ya Porque lo voy a dejar En los 22 minutos Y ahora hablaremos De por qué Esas conclusiones Creo que no son correctas No habla de Argelia Ni de otros países Porque el foco Lo pone todo el rato Sobre Marruecos Es decir El cuentito este De nuevo De África De Oriente Medio De los musulmanes Se le desmonta Para mí esto es Cherry picking Es decir Yo cojo los datos Que me interesa Y lo presento Como me interesa Eso es lo que está haciendo En este punto Pero bueno Dejo que termine De poner su basura Y luego os comento Cuáles son mis conclusiones Vale Os dejaré también opinar A ver qué os parece Es que ganan tanto En el caso En el caso De los 31 De los 31 a los 40 Es la leche Porque tenemos Marruecos Son el 3,47% Y cometen El 9% De los delitos Un ratio De 2,5 veces De sobrerepresentación O sea Fijaros aquí por cierto El 80% De la población Comete el 49% De los delitos Aquí los españoles Están infrarrepresentados A saco Vale Para que luego Os digan que no En Colombia El 1,29% Están cometiendo El 6% Es un ratio Casi Por 5 Pero el ratio De los colombianos Es mucho mayor Pero debo decir Que solo es el de los colombianos Porque he revisado El resto de países Sudamericanos Y no ocurre esto Y debe de haber algún motivo Seguro que lo hay Yo no sé cuál es Pero debe de haber Alguna razón Desde luego Me ha dado algo En que pensar Buscaré Porque puede ser esto Y en el caso de Rumanía Igual sigue siendo Aunque es el ratio Más elevado de toda Europa Si lo comparas Con los otros dos Es un ratio De 1,5 veces De sobrerepresentación Es una sobrerepresentación Por aquí estáis diciendo Y con esto Lo dejo ya Y nos pasamos a debatir Sobre lo que ha dicho Que no sé por qué Le dais tanta bola a esto Tampoco es discutible Que la policía es facha Que los extranjeros No tienen una justicia Igual a la de los españoles Debería ser un debate zanjado Y el que todavía lo necesite Pues que vaya al colegio Ya El problema es que con esa premisa Pues no sé Recogemos Y nos vamos a nuestra casa Es decir Hay que saber Cuáles son las líneas Del debate Que se está planteando Y cómo el discurso racista Se actualiza Es decir Están utilizando Estos datos Para atengibesar la realidad Y ponerla a su favor Y tenemos que saber Construir un relato Que vaya en contra Y que esté basado también En la realidad Entonces si yo cojo Y lo ignoro Porque esto lo está diciendo Chocoboyo Pero esto mismo Que está diciendo él Lo está diciendo también en Twitter He cogido el de él Porque me parece el más relevante El que más se lo ha currado Por lo menos a este nivel Y porque me parece El más interesante Y el que menos falacias Está soltando De todo lo que yo he visto Pero este informe De están súper representados Están no sé qué Cometen los delitos Vienen a violar A nuestras mujeres Esto todos los días Todos los días Todos los días Entonces A partir de aquí Y con esto Dejo ya Este vídeo Porque el resto del tiempo Pues son sus reflexiones Evidentemente Sus reflexiones Van a girar Todo el tiempo Por no estar 10 minutos Siendo muy redundantes Van a girar Van a girar en torno Al hecho de que Hay una relación Entre inmigración Y delincuencia ¿Vale? Estos son O por lo menos Entre inmigración Y delincuencia De naturaleza sexual ¿Qué pensáis Que está pasando aquí? A ver El tema socioeconómico Evidentemente Todos los factores Que tienen que ver Con integración social Factores socioeconómicos Discriminación Racismo Nivel educativo Todo eso Hace que sea Más proclive A la delincuencia O sea Son factores De riesgo Para que una persona Delinca O para que En un determinado barrio O una determinada población Haya más delincuencia De todos los tipos De delincuencia Porque muchas veces Pensamos que Las condiciones materiales Están relacionadas Con delitos Que tienen que ver Con el robo El atraco Y demás Pero en general En mayor o menor medida Todos los delitos Están relacionados Y toda la criminalidad Están muy relacionada Con todas estas variables Que Que he comentado Y que para Chocoboyo Se resumen en La fuerza Y la procedencia ¿Vale? Luego está la variable de género Que evidentemente Tiene mucho que ver ¿Qué trampas ha hecho aquí Este tipo O qué cosas está ignorando? Para empezar La comparativa Que ha hecho Tiene que ver Con los grupos de edad Pero no lo ha hecho Por género Y la mayoría De la migración O un porcentaje Súper importante De la migración En esas franjas de edad Es masculina Que recordemos Cometen Entre el 93 Y el 97 De los delitos Esto no lo ha comentado En ningún caso Él ha acogido A la población total Ha sacado Sus porcentajes Pero no está comparando La población masculina Entre 15 y 40 años Incluso Que ojo Incluso si lo comparamos Haciendo el cálculo Me salían Casi 2 millones De personas migrantes Y alrededor De 6 millones De personas no migrantes Sigue habiendo Una Sobre representación Pero bastante menor Bastante menor Es decir Sobre el total De la población española Hay un 14% De hombres En esas franjas de edad Y casi un 40% Cuando hablamos De personas migrantes Es decir La variable género Es súper importante aquí Tampoco está teniendo en cuenta Las variables socioeconómicas De hecho Si equiparásemos Las poblaciones totales Y las variables socioeconómicas Y de integración Prácticamente No hay diferencia En ningún tipo De delincuencia Salvo la variable género Eso él Tampoco lo está poniendo aquí De hecho Un estudio Que se hizo hace bastante poco Que eliminaba esas variables Reducía la sobre representación Casi al mínimo Casi al mínimo Creo que salía un 10% De españoles Que cometían este tipo de delitos Contra un 16% O algo así En proporción Es decir Un porcentaje Vamos Súper ridículo ¿De acuerdo? Pero hay otra cosita Que a este tío Se le ha escapado Por supuesto Hay algo que no ha hecho Que es comparar Si los delitos De esta naturaleza O al menos Las denuncias De delitos De esta naturaleza También subían En otros momentos Del pasado Por ejemplo Antes he comentado Que el mayor boom De la inmigración En España Pasó en los 90 Y en los 2000 Sin embargo No hubo ninguna variación De delitos De ningún tipo De naturaleza Prácticamente Mucho menos De naturaleza sexual No hubo ninguno Esa correlación Aparentemente Solo se está dando Ahora En los últimos años Luego Otro dato interesante Es que Si de verdad Hay una correlación Entre delitos De naturaleza sexual E inmigración En los sitios Donde haya más migración Habrá subido más La delincuencia sexual ¿No? Pues no ha sido así En algunos de los sitios Donde más ha aumentado Recordemos que ha aumentado Un 14% Pero en algunos De las comunidades autónomas Que más ha subido Ha sido en Galicia Y en Euskadi No en Cataluña ¿Eh? Y tengo el dato aquí En Vizcaya Un 40% Ha subido En Cataluña Un 34% Y el dato de Galicia Ahora no lo encuentro Pero era alrededor De 40% también Es decir No hay una correlación Entre población migrante Y delitos de naturaleza sexual Evidentemente Si que lo hay En cuanto a cantidad de población Pero no en cuanto a migración ¿De acuerdo? Aquí en Galicia Lo que ha subido Son las denuncias Han aumentado Las denuncias Sobre este tipo de delitos Y teniendo en cuenta Únicamente La cuestión de la denuncia Que otra variable Podemos sacar Antes he dicho Que el 44% De los delitos De naturaleza sexual Se dan En menores Y en entornos De amistades Y de familia ¿Verdad? Tenemos aquí el dato Lo digo porque esto es importante ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Cuáles son los delitos De naturaleza sexual Que más se denuncian? ¿Y cuáles son los que menos? Hoy estamos de exámenes Hoy estamos de exámenes Exactamente Los que más se denuncian Son los que tienen que ver Con el acoso callejero El abuso sexual Las agresiones sexuales Son los que más se denuncian ¿Cuáles son los que menos? Los que se dan En mayor porcentaje Las personas migrantes En el caso de que Cometan delitos De naturaleza sexual ¿Cuáles son los que más cometen? Precisamente Los que más se denuncian Es decir Las denuncias Están infrarrepresentando La inmensa mayoría O una gran mayoría De los delitos Que se cometen De naturaleza sexual Que son precisamente Los que menos Hacen las personas migrantes Por lo tanto Los datos de las denuncias No están reflejando El dato real De los delitos De naturaleza sexual Es que esto es súper importante Luego Los extranjeros Están sobre representados ¿Sabéis en qué tipo de delito? En los que tienen que ver Con la prostitución Vaya ¿Por qué será? Es que eso no lo ha dicho De hecho Se sabe Más o menos La media De lo que se tarda Una persona En denunciar Un abuso sexual En el entorno familiar En el entorno De amistades Y son años Y evidentemente Un inmigrante En esas edades Una persona migrante En esas edades Que no está integrado Que viene solo En muchas ocasiones Es bastante menos proclive A realizar este tipo De delitos Que son precisamente Los que menos se denuncian O sea Tenemos en la mente Que los delitos De naturaleza sexual Que más se realizan Son El de aquí te pillo Aquí te mato En un callejón Nunca mejor dicho Y son de los que menos Se hacen en realidad ¿Entiendes? Entonces Los delitos sobre denuncias No están reflejando La realidad Porque además Si lo reflejaran Y fuera así En las épocas Donde más migración Ha habido También había habido Un aumento de delitos De este tipo Pero es que tampoco Lo ha habido Entonces ¿Cuál es la conclusión Que sacamos Desde el descubierto? Y yo creo que es La más interesante Que el aumento De denuncias Por delitos de naturaleza sexual Tiene que ver Con que se denuncia más Y que En el caso De que haya habido Un aumento De estos crímenes En realidad En mi opinión Obedece mucho más A dos factores El primero Evidentemente Un discurso Que está envalentonando A un montón de gente A hacer este tipo de delitos A cosificar A sexualizar A las mujeres Etcétera Y segundo Y esto se está empezando A estudiar Desde la psicología Desde la sociología Y te puedo pasar Estudios cuando quieras Ha habido un aumento Bastante En fin Y nadie lo menciona Bastante heavy Por ejemplo De adición al porno En solo 10 años El consumo de pornografía Ha pasado de iniciarse A los 14 años A iniciarse A los 8 años Las búsquedas Que tienen que ver Con pornografía Y con sexualidad Cada vez son más violentas Y todo esto Correlaciona Más delitos Violaciones grupales Con más agresiones sexuales En la calle Etcétera Y desde la aparición de internet Al igual que desde la aparición de internet Han crecido muchos delitos Que tienen que ver Con la pederastia Evidentemente Entonces ¿Cómo puedes reducirme Todas las variables socioeconómicas Que pueden acompañar Tanto a personas españolas Como migrantes? ¿Cómo puedes hacerme un sesgo Tan grotesco Con el tema del género? ¿Y cómo puedes hacerme Un sesgo tan brutal Con otras épocas De nuestra historia? ¿Y cómo puedes hacer Un sesgo tan brutal Con todos los problemas Que estamos sufriendo En relación a la educación sexual A la procedencia Y a la fuerza física? O sea ¿De qué cojones vas? De hecho La mayoría de sexólogos Y de gente que se dedica A estudiar este tipo de cuestiones Está diciendo Que vamos a tener Un problema muy grave Con los hombres Y sobre todo Con hombres jóvenes Por la falta de educación sexual Y por cómo Se están educando A las nuevas generaciones En relación a la pornografía La sexualidad La justificación Y encima El discurso feminista Que va orientado A paliar eso Se está machacando Con un discurso En contra Que no existía hace unos años O sea Lo de OnlyFans Por ejemplo Que de lo primero Que se pregunta muchas veces A una mujer Es si tiene OnlyFans Y que esté tan normalizado La venta del cuerpo Y la justificación O sea Que tengamos eso delante Así de grande Que me enseñes una gráfica Donde el 97% De agresiones sexuales Las cometan hombres Que se vea claramente El foco Yo lo veo clarísimo Es verdad Que podríamos estudiar Que puede haber alguna variable Dentro de la educación De la gente que viene de fuera A lo mejor De Colombia Es verdad Que hay algo ahí Que no cuadra O de Marruecos Puede haber alguna otra variable Educacional ahí Que se puede estudiar O a lo mejor Es que tiene más dificultades Para integrarse Por lo que sea Y por eso son más proclives A cierto tipo de delincuencia Podemos estudiarlo Como una posible variable Dentro del conjunto de variables Pero las variables principales Las que lo explican todo Las estás ignorando todas Por no hablar Y con esto cierro Mis conclusiones Que estamos hablando De 17.000 delitos confirmados De los cuales 6.000 Los han provocado Personas migrantes Estamos hablando De que hay Entre 4 millones y medio Y 5 millones De personas migrantes En España De las cuales Han cometido delitos De naturaleza sexual Un 0,10% En contraste Con el 90 y pico por ciento De delitos Que lo provocan hombres Y me dirás Bueno ya Pero del total de hombres El porcentaje que comete delitos Es muy reducido Es cierto Y por eso De lo que hablamos Es De cultura De la violación De patriarcado De reflexión De integración De aprendizaje De igualdad Y no hablamos De deportar A todos los hombres De toques de queda De que no reciban pagas De no darles trabajo De dejar que se ahoguen en el mar A que no Sin embargo Con la variable extranjería Mucho menos relevante Que la de género Se plantea Negarle los derechos humanos A esa gente Es que no tiene ningún sentido Y acabo Con la pregunta Que le he sacado antes A Fran Núñez Que es Tu hija de 14 años Tiene que volver a casa De noche andando Son las 12 de la noche No me preguntes Que hace tu hija Con 14 años Por la noche caminando Pero vamos a suponerlo O de 16 Me da igual O incluso de 20 Y tiene dos calles En una se va a cruzar Con 10 mujeres musulmanas Con 10 mujeres de Marruecos Y otras 10 colombianas Y en otra calle Se va a cruzar Con 3 españoles Muy españoles ¿Por qué calle prefieres que vaya? ¿Por qué calle prefieres que vaya? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de fabricar un relato Que distrae de los verdaderos problemas Vamos a lo de siempre Que distrae de los verdaderos problemas Que por cierto Dentro de esos extranjeros que hay Se habla muy poquito del turismo Y de la delincuencia que trae el turismo Que eso también son delitos cometidos por extranjeros No solo los inmigrantes Eso no se habla nada Hombre, es que me parece Bueno, no sé qué pensáis, Chad No sé qué piensas, Juanfran Pero vamos Me parece una forma muy torticiera De utilizar datos Que yo puedo entender Que son preocupantes hasta cierto punto Porque refleja además también Que evidentemente A un extranjero Se le denuncia más Por el delito que sea Se le denuncia muchísimo más Que a un español Al estar menos integrados Hay menos relaciones de cercanía Hay, en fin Hay toda una serie de variables Donde se demuestra que todos los delitos En fin Están sobre representados Y no solo porque puedan cometer más delitos Sino porque se les denuncia más Y punto Porque tienen menos recursos Para defenderse ante los delitos Y ahí tenemos el documental De Luis Gross De cómo cazar a un monstruo Que hizo Carles Tamayo Un tío que se tiró desde los años 70 Violando sistemáticamente a menores Y le cayó la pena El año pasado No, en 2022 A ver si hubiera sido un marroquí El que se hubiera puesto a hacer eso Vamos Es que me parece increíble Sí, la verdad es que yo creo que Las conclusiones que has hecho Han sido muy válidas La verdad Estoy bastante de acuerdo con todas Y lo que más me llama la atención Yo te digo es Qué pasaría si tuviéramos que hacer Lo mismo que ellos quieren hacer Con los inmigrantes Es decir Fronteras seguras Fronteras cerradas Levantar muros Ponerme rayadoras Expulsarlas a todos Pues hacemos eso con una variable Que según ellos es relevante La de la inmigración La de la nacionalidad Pues qué hacemos con la variable más relevante Que son los hombres Que habría que hacerle a los hombres ¿Por qué la variable más relevante? Que habría que hacerles Ah, pues que está en nuestra naturaleza Hombre, un tío me dijo por Twitter Que es que los hombres somos más sexuales Entonces, pues claro Es una mierda Hombre Es decir El discurso feminista Me está diciendo Que si soy potencial violador Que es una frase que no todo el mundo utiliza Esa es un poco la conclusión ¿Tienes alguna pregunta? Estoy leyendo aquí un poquito Por echar lo que estás poniendo Sí De hecho, mira Hemos visto los datos Que ha dado Chocoboyos ¿Vale? Aunque son muy matizables Por un montón de cosas Que ha dicho Adrián Por ejemplo Había una cosa Que incluso Dando los datos Los datos en bruto Que eso no puede ser Porque los datos Dependen de un contexto Y es muy importante Por ejemplo Se acaba que En lo que es jóvenes Es decir Menores de edad La proporción de delitos Era prácticamente la misma Que la representación Es decir 17% Por 17% de delitos Y además Rompía De repente El mito de los Mena ¿No? De los Mena marroquíes Y tal Porque La delincuencia Entre la gente de Marruecos Pues no era No era particularmente O sea Era alta Pero no No era No era una cosa Que rompiera La representatividad Y tal Y por ejemplo Había un colectivo De que no se habla nada Que era Los colombianos La tenían Muy cerca Del nivel De los marroquíes Aunque no oigamos nada ¿No? Entonces es un poco interesante Por el tema De que son los relatos Ahora Estos datos Son datos en bruto No puedes coger en bruto Tienes que ver Que está pasando por ahí ¿No? Para que se haya llegado a eso Pero Pero Es curioso Lo que van a decir ahora A ellos Es que Claro No queremos ver la realidad Porque nos lo estamos Tergiversando Porque las variables Socioeconómicas O materiales Ay soy pobre Pues te voy a violar Bueno Esta simplificación Que hacen siempre Porque evidentemente Pero Porque evidentemente No tienen ni idea Y cualquier criminólogo Sociólogo O antropólogo Que estudie estas cuestiones Estudie la naturaleza De la delincuencia Se da cuenta De que No tiene sentido Sacar estas conclusiones Es interesante Porque revela mucho De cómo funciona la sociedad De los delitos De De los extranjeros De las comunidades En fin No puedes coger En resumen Por concretar No puedes coger El dato de la denuncia De las denuncias Y los datos porcentuales Y simplemente Ponerte a sacar conclusiones Sociológicas O criminalísticas Sobre Sobre los extranjeros O sobre su naturaleza O no delictiva Etcétera O sea No tiene ningún Ningún tipo de sentido A la criminóloga Que llevaron a cuatro La acabaron acosando Másicamente Por describir un caso Es que Es que es el tema Y además Es que Es un poco Que la gente Que más sabe De estos temas De temas De criminales Criminólogos De temas Psicológicos Sobre la conducta humana Esos expertos Que de verdad Tienen los datos Si no piensan Que estén en su campo Se han estado formando mucho Y la probación Tiene un problema Que cuando más te formas Sobre un caso Más ves las aristas Y la complejidad Porque cuanto menos Sabes de un tema Más enseguida Ves cosas simples O cosas que crees Que son así Porque te falta Un montón de información Claro Y de todas maneras Incluso en el caso De que la premisa Fuera cierta De mira Los inmigrantes Cuando llegan a España Se vuelven locos Y se ligan a delinquir Incluso suponiendo Que la variable extranjería Tuviese mucho más peso Tuviene un peso relevante Estaría relacionada Sí o sí Con dos cuestiones fundamentales La primera La educación y la cultura De su país de origen Que eso se argumenta mucho Dentro de la extrema derecha Y otra cuestión Con la integración Por lo tanto Pese a todo Incluso aunque tuvieran razón Que no la tienen Las soluciones Que proponemos Desde aquí Y desde cualquiera Que defienda Los derechos humanos También resolvería Esta cuestión Que es la integración La educación Darles un trabajo Vivienda Este tipo de cuestiones Es decir Cuanto más integres A una comunidad Menos delitos Va a cometer O sea La solución No puede ser Ir en contra De sus derechos humanos Deportarlos Etcétera 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 Es que Es un relato Que no hay por dónde coger Y que Aunque ahora estén Utilizando datos Del ministerio del interior Para intentar apoyar Su tesis Es que no tiene ningún sentido Para mencionar Lo que he dicho Una Bueno Casi uno de cada dos Delitos de naturaleza sexual Ocurren en la intimidad O en el círculo íntimo De la persona Y cuando son menores Y es justamente Los delitos Que menos se denuncian Y los que menos Cometen las personas migrantes Yo lo dejo ahí Entonces Pues bueno Esa es la cuestión Con el tema de Chocoboyo Hasta aquí El desmontando A la ultraderecha De esta semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!